Haga en mí Haga en mí Según lo que quieras de mí Haga en mí Haga en mí Haga en mí según tú quieras Haga en mí a tu manera Haga en mí como tú quieras Haga en mí lo que tú quieras Haga en mí Haga en mí Haga en mí lo que tú más quieras Cueste lo que cueste Haga en mí Haga en mí y decidió compartirla con José, hombre íntegro y de nobles sentimientos, que cuidaba de María porque supo reconocer el tesoro que llevaba en su vientre. Fue la cosa más hermosa que alguien puede imaginar. Ay, mija, pero me imagino que te has de ver a su todo retiarto. Imagínate ver al ángel con sus alotas y se te aparece. ¡Eso no lo aguanta ni la más tranquila! Fíjate que nunca tuve miedo. La cara del ángel estaba tan llena de paz, tan linda. Era como una imagen divina. ¡Ah! Nomás a ti te pasan esas cosas re chulas. ¿Y por qué a mí no? A ver, a la chona, bien que le hicieron el milagrito de tener hijos. Y a Trini, que le dijo a Diosito que no tenía para comer y agarra unas piedritas y le dice adiós. ¡Hazlo, pan! Y se lo convirtió. Son designios del cielo, Juana. Algún día vas a ser la elegida para hacer algo.